¿En serio? Regáñelo, Ana, regáñelo. Regáñelo, Ana, regáñelo. Yo estoy muy regañado. Claudita ya, Claudita ya, Claudita, 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 Claudia. Claudia, ¿ya brindaste? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Háganla allí, háganla allí. Una guardiazcico, sí. Celebremos el cumpleaños de Anita. ¿Cuándo nos va a ir? Ah, no, ese es hoy. Para los tres hoy. Anita, Happy Birthday tuyo, ¿no? Anita. Acepto desde iPod. iPod. Entendieron. ¿Ve, y no te llevó al motel? ¿No te llevó al motel esa? No, 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 no. ¿Por qué no te llevó al motel? No, 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 no. Eso está muy trateado. ¿Sí? ¿Algo nuevo te ha enseñado o no? Nada. Hay que innovar. Ninguna posición nueva ni nada. Ninguna posición nueva, ¿verdad? Anita, mazú, una hora de moda. 96. Él ya le hace una posición. Cuando peluquea. Julio, Julio. La posición 96. La posición peluquero. ¿Sí? ¿Cuál es? Cuando lo peluquea. 69. La posición no es peluquero. La posición no es peluquero. La posición no es peluquero. La posición no es el 96 ahora. Ah, la del peluquero, sí. Ah, el 96. De manchada. De manchada. Ve. De man. De man. Ve. Como el cuento de... ¿Que me mataron por internet ayer? Es bien rica. ¿Qué dices? No. No, no, no. Es bien rica. No me vas a dejar picar ahora, ¿eh? Ustedes no salen nada. Ve. Mirale. El cuento que jaleó por internet, güey. Ve que llegamos... Ve, ponedle cuidado. Ve. Un señor acabó de terminar. Acaba de hacer el 69. Después un 69 de ni el verraco, pues. Solo con pelos por aquí y todo eso. ¿Cuál tiene aquí donde el de...? Ah, que fue la cita médica. El de Tiza, el de Tiza. Sí. Echale, 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 echale. Ve. Y entonces, pues, le dijo, ¿no? Pues como... Como el pan de Tiza, ¿no? Pues una cepillada. Cepillo, cepillo, listerina. Ah. Qué pena con... Qué pena con ese chicle y eso. Y llegó a la cita del odotólogo. Y tal. Y entonces le revisa y le dice al odotólogo... Ah. Eh. ¿Cómo se le ocurre después de un 69 aquí, hombre? Así está médica. Pero ¿cómo ha sido un topo que es menota? Porque la frente te huele a culo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No.